¿Alguna vez les ha pasado que miran una serie o una película porque conocieron su soundtrack primero? A mí se me ha pasado. Cierto día mientras escuchaba mi recomendación semanal de Spotify, encontré una canción que me pareció muy ingenial. Se volvió una de mis canciones favoritas y mientras la escuché me di cuenta de que era parte de la banda sonora de una serie. Así que dije, ¿qué más da? Mejor decisión que pude tomar. La maravillosa señora Maisel es una serie de televisión estadounidense de drama y comedia ambientada a finales de los años 50 y comienzos de los años 60. Creada por Amy Sherman Paladino, creadora también de la serie Gilmore Girls y protagonizada por Rachel Brosnahan. La serie sigue de cerca la vida de Miriam Maisel, una joven esposa judía cuya vida ha sido cuidadosamente planificada, pero que a su vez tiene grandes aspiraciones y quien recientemente ha descubierto su talento para la comedia en vivo, después de que su esposo Joel descubriera que es un fracaso como estando pero. Hay algo que me gustaría aclarar desde el inicio. Esta es una serie con temática feminista presente, pero a diferencia de otros productos mediáticos con la misma temática y cuyas narrativas han fracasado estrepitosamente, este show tiene una característica que lo distingue de los demás y es su punto más fuerte, tiene los elementos de una estructura narrativa saludable, por así decirlo. Déjenme explicarlo. Comenzamos con la presentación de nuestro personaje principal en la recepción de su boda. Miriam carece de un filtro a la hora de hablar, algo con lo que varios nos podemos identificar. Sus comentarios inapropiados y actitud de ¿por qué preocuparme y me vale? Provoca el pánico entre los espectadores, tanto los que celebran su matrimonio con Joel como los que se sientan cautivos a escucharla en el Gaslight, el primer bar donde realiza su stand-up. Mientras ella avanza por la vida, su esposo Joel tiene el sueño de ser un comediante, y cada semana van al bar Gaslight a dar su acto a pesar de ser un pésimo comediante e ignorar la retroalimentación de su esposa. La obsesión de Miriam por hacer feliz a la gente a su alrededor y ver que se cumplan los sueños de todos, exceptuando el suyo, la hace ser querida por todos los que la rodean, pero la deja personalmente agotada e insegura de su dirección, por lo que decide descargar su frustración en un micrófono abierto en un bar, y para sorpresa de ella resulta ser una gran sensación, pero al mismo tiempo un escándalo, ya que años 50 y no había muchas comediantes mujeres. Finalmente afirma su presencia en el mundo artístico bajo el nombre artístico de señora Maisel, siendo esta una referencia irónica a su estatus anterior como ama de casa. De entrada tenemos un personaje principal fuerte, con rasgos positivos y negativos, con motivaciones y un conflicto presente. Producto de su separación temporal con Joel, ahora Miriam tiene que volver a vivir con sus padres. La madre y el padre son lo que se podría esperar de una pareja en los años 50. Padres dominantes clásicos conservadores. El papel de los padres es contribuir a la comedia a través de reacciones exageradas a expectativas insatisfechas, la madre tratando de reafirmar los roles tradicionales de género, mientras el padre tratando de reafirmar los roles tradicionales de trabajo y esfuerzo, pensando menos en los que viven de otras formas. Miriam encuentra con Ford en su amiga Susie, la guardiana y gerente del Gaslight, quien al ver el potencial de ella como comediante, decide volverse su manager, convirtiéndose en un dúo muy interesante de ver. Por un lado Miriam es una chica judía de clase alta, con muy poco conocimiento de las calles, y la forma de hacer negocios, mientras Susie es una mujer en sus 30, quien vive al día y sabe darse respetar, pero que no es muy amigable con otras personas. Juntas emprenderán el viaje que convertirán de Miriam en toda una celebridad. En resumen, es una historia de superación y de emprendimiento femenino, cuya narrativa se encarga de entregar una historia concisa, coherente y atrapante, a la vez que mete comentarios sociales en la historia sin ser necesariamente los puntos que mueven a la misma. Eso es brillante, en ningún momento se encierte forzado, desde el comienzo empatizas con Miriam y entiendes los problemas por los que pasa, tanto por ser mujer como por ser una chica nueva en el mundo. No es un personaje perfecto, nadie en la serie lo es, no es una historia en la que las mujeres sean ángeles perfectos y los hombres sean seres malvados, al contrario, tiene un antagonista en la primera temporada. La historia con Joel no es tan simple como otras series lo hubieran pintado, tiene sus razones para actuar como actúa y Miriam no es del todo inocente en la caída de su matrimonio. Es perfecto simplemente la forma en que abordan los problemas, te da a entender que esta serie fue escrita por personas que entienden el día a día, personas que entienden que los productos con temáticas forzadas simplemente no funcionan, pero que a su vez desean hacer una diferencia haciendo un comentario social mediante su forma de contar la historia. Es brillante, a esto hay que añadirle su gran trabajo de ambientación, desde los vestuarios, las decoraciones, la música, hasta cómo los personajes hablan e interactúan unos con otros. El trabajo de cámara es impresionante también, resaltando el contexto que rodea a Miriam desde el bar donde cuenta sus chistes, hasta lo más íntimo de su trabajo como chica del cable. Y como dije anteriormente, este show tiene una protagonista que no es perfecta, veremos cómo a pesar de ser talentosa, Miriam tendrá que luchar con impedimentos que van más allá del género en la construcción de su carrera, como comediente. Entre ellos están su nulo conocimiento en la forma de hacer negocios, su rivalidad intencionada con Sophie Lennon, una comediante famosa que hará de todo por evitar que ella despegue, y no olvidemos mencionar las numerosas veces que se meten problemas por su propia cuenta. Pero a pesar de todo lo anterior, ella se levanta y sigue luchando. Y no, no es solo un montaje el que te lo dice, realmente puedes ver su desarrollo como personaje a lo largo de las tres temporadas que lleva. Y en cuanto a los personajes hombres, es bastante agradable ver un repertorio de personajes cuyas personalidades son sumamente variadas y lejos del cliché del macho opresor. Todos los personajes en la serie tienen sus motivos y sus razones para actuar, y varios de los personajes llegan a tener un gran crecimiento en la serie. Por lo general, soy un tanto renuente a reseñar un show que no ha terminado, ya que soy de los que considera que solo mirando la obra completa podré tener una imagen clara de lo que quiero decir. Pero este programa me ha volado la cabeza. Las actuaciones son buenas, el soundtrack es genial y la ambientación ni se diga. Es por ello que recomiendo ampliamente que le eches un vistazo. La maravillosa señora Maisel se encuentra actualmente en Amazon Prime, es una exclusiva de ellos, así que no la podrás encontrar en otros servicios de streaming. A menos que seas de esos que usen el Netflix verde, si sabes a lo que me refiero. Y bien, ¿qué te pareció la reseña? ¿Ya has visto la serie? ¿Cuál es tu opinión de ella? ¿Algún momento favorito? Deja tu opinión o queja en los comentarios. En todo caso, si te gustó la reseña y te gustaría tener más recomendaciones, te invito a que le des me gusta a este video y te suscribas. Subo contenido cada dos semanas, entre el contenido que subo habrá reseñas y análisis sobre series, películas, videojuegos, ensayos y curiosidades. Síganme en mi Facebook para memes y micro reseñas y una mayor interacción humana. Como siempre, ha sido un placer acompañarlos. ¡Suscríbete al canal!